Bueno, arrancamos, por supuesto que hay un montón de información, uno de los ejes está puesto en Medio Oriente, en lo que tanto se anunciaba y está ocurriendo en el norte de Israel, en el sur del Líbano, pero queríamos comenzar el programa compartiendo algo que nos parece muy, pero muy importante. En un mundo en guerra se necesita liderazgo, se necesitan certezas, se necesita comunidad internacional, en un mundo donde todos se cortan solos, donde todos generan unilateralmente lo que creen es lo mejor para ellos y en general no para el resto, actúan. Y este es la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, un lugar que lamentablemente está perdiendo cada vez más credibilidad, que está perdiendo crédito, pero que por ahora es el mejor lugar que existe para que se traten de resolver los temas de la comunidad internacional, la tan llamada comunidad internacional que por momentos en el imaginario colectivo tiene una cuestión borrosa, ¿no? Uno dice la comunidad internacional, ¿qué es? Bueno, somos todos nosotros, ¿no? Y las Naciones Unidas no tiene más poder que los países consideran que hay que darle. Por momentos las Naciones Unidas cumplen funciones, está bien que hay un Consejo de Seguridad que está dominado por unos pocos, que generalmente dictaminan lo que nos conviene a todos, pero hubo un acuerdo muy importante que creo que va en ese marco. Ustedes lo van a ver, lo van a escuchar, lo van a ver también al Secretario General de las Naciones Unidas cuando habla de multilateralismo, ¿no? La necesidad de entre todos acordar. Estamos en un momento complejo, claramente se vendrán tiempos difíciles y no hay un país que pueda resolverlos. Incluso los desafíos que vienen a futuro nos van a generar que nos planteemos o que se plantee la concepción incluso de fronteras. Por eso el pacto del futuro, el pacto futuro, el tratar de generar algo entre todos para lo que viene. Reunidos en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, los líderes mundiales adoptaron por consenso el llamado Pacto para el Futuro, pese a la oposición de un pequeño grupo de siete países entre los que se encuentran Rusia y Argentina, quienes decidieron no firmar. El pacto representa una oportunidad única para dirigir a la humanidad hacia un nuevo rumbo. En él, los líderes internacionales reconocen los crecientes riesgos catastróficos y existenciales, muchos de ellos causados por nuestras propias decisiones. Subrayan la necesidad de renovar el compromiso con la cooperación internacional y el respeto del derecho internacional para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades. También reconocen que los retos actuales superan la capacidad de un solo Estado y enfatizan la necesidad de reforzar el sistema multilateral y sus instituciones, especialmente el rol de la ONU. En la apertura de la reunión, el secretario general destacó que las actuales instituciones internacionales quedaron obsoletas y requieren una profunda reforma. Nuestro mundo va a través de un tiempo de turbulencia y un periodo de transición. Pero no podemos esperar por las condiciones perfectas. Nosotros debemos tomar los primeros pasos decísivos de la cooperación internacional y reforma la cooperación internacional y hacerla más neta, más fair y más inclusiva. El pacto se basa en tres pilares. Desarrollo Sostenible, Paz y Seguridad y Derechos Humanos. Los jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a llevar a cabo un total de 57 acciones para lograr estos objetivos. Eliminar las brechas digitales, acelerar el proceso de los objetivos de desarrollo sostenible, fomentar un espacio digital inclusivo y seguro y mejorar los manejos y controles internacionales de la inteligencia artificial. Este primer acuerdo global sobre la regulación internacional de la inteligencia artificial busca garantizar que las tecnologías digitales contribuyan al desarrollo sostenible y a los derechos humanos, abordando riesgos como las brechas digitales y la ciberseguridad. Los gobiernos firmantes se comprometen a formar un panel científico mundial imparcial sobre inteligencia artificial. Una de las reformas más significativas es la del Consejo de Seguridad de la ONU, así como el refuerzo de la Asamblea General y los cambios en la arquitectura financiera mundial, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. El Pacto del Futuro está acompañado por una declaración para las generaciones futuras, buscando garantizar que las instituciones internacionales puedan cumplir sus funciones en un mundo que cambió drásticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un futuro que no puede crearse sobre un sistema construido hace décadas y que necesita ser más representativo e inclusivo. Conflictos están creciendo y multiplicando desde el Middle East a la Ucrania y el Sudán de la Segunda Guerra Mundial. El sistema de seguridad colectivo está enfrentado por desigualdades geopolíticas, la postura nuclear y el desarrollo de nuevas armas y los teatros de la guerra. Los recursos que podrían traer oportunidades y esperanza son investidos en la muerte y la destrucción. La legitimidad del Consejo de Seguridad encolhe a cada vez que aplica duplos padrones su mito frente a atrocidades. La crisis del gobierno global requiere transformaciones estructurales. La pandemia, los conflictos en Europa y en el Oriente Médio, la corrida armamentista, y la mudanza del clima escancaron las limitaciones de las instancias multilaterales. La mayoría de los órganos carece de autoridad y medios de implementación para hacer cumplir sus decisiones. El pacto es la culminación de un proceso del que participaron miles de personas en todo el planeta, desde jefes de Estado y de gobierno hasta observadores internacionales ONGs, sociedad civiles y expertos de la ONU. Una amplia participación global para la creación de un documento histórico que no es el final de un viaje sino sólo el principio. La excelencia, todo a lo largo de mi vida, que sea en tant que militante política o en las Unidades Unidas, yo he aprendido que las personas no están de acuerdo con el pasado. Para establecer la confianza, debemos ir del presente y mirar hacia el futuro. Y todo el mundo, las personas aspiran a la paz, la dignidad y la prosperidad. Y reclaman una movilización mundial para resolver la crisis climática, luchar contra las inégalidades y hacer frente a los riesgos nuevos y emergentes que amenacen la humanidad. Y considera que la ONU es indispensable para resolver estos desafíes. Todo esto ha sido confirmado durante las dos días de actos inspirantes que se han ocurrido. El Sommet de l'Avenir trae la voz para una cooperación internacional que sea a la altura de sus attentes. Ahora que nos franchimos juntos esta primera etapa cruciale, quiero felicitar a todos los Estados membres por su contribución. Ahora, nos vamos a hacer el trabajo. Y agradecemos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.